La verdad que es un honor y un placer estar aquí en Alcañiz esta mañana, en esta tierra. Vamos a hacer alguna visita al instituto, al colegio y nos acercaremos también a San Vitero. La verdad que siempre es un placer estar en Zamora, no solo porque el director de política educativa es zamorano, ejerciente y lleva a Zamora al corazón y de alguna manera eso es una infección positiva que nos contagia a todos, sino también porque con este tipo de visitas lo que quiero transmitir es que aunque geográficamente esta zona es la periferia de la comunidad, no lo es desde el punto de vista de la valoración que tenemos en la comunidad. Nos importa muchísimo la escuela rural, nos importa muchísimo porque fundamentalmente nuestra comunidad es rural y entonces nosotros somos plenamente conscientes de que tenemos que defender la escuela rural porque es una manera de asentar a las personas allí donde quieren vivir, es una forma de contribuir al desarrollo del territorio, de alguna manera de asegurar el futuro. Esto nos preocupa mucho, es verdad que tenemos problemas, pero para nosotros la escuela rural es una de las señas de identidad del modelo educativo de Castilla y León, cuando a veces se dice, bueno es un modelo de éxito, pero es que la escuela de Castilla y León es rural y en este sentido estamos con la idea de introducir algunas mejoras a lo que ya existe, a la preocupación y a las medidas que tenemos en marcha. Una de ellas es que a partir del próximo año, este es un anuncio que hago aquí hoy, a partir del próximo año sabéis que en Castilla y León tenemos escuela rural ahí donde hay municipios con cuatro habitantes, vamos con cuatro habitantes, no con cuatro alumnos, cuatro escolares habitantes, a partir del próximo curso vamos a abrir, vamos a mantener escuelas en medio rural con tres alumnos bajo ciertas condiciones, tres que pueden convertirse en cuatro, en fin, o sea que vamos a flexibilizar la regla de cuatro y estamos mirando un poco medidas sobre todo para mejorar aquello que consideramos clave en la escuela rural, que son las enseñanzas extracurriculares y las enseñanzas complementarias al currículum, el trabajo por las tardes, digamos, con los escolares. Eso es algo que vemos que necesitamos reforzar en medio rural porque los niños de las escuelas en medio rural tienen menos oportunidades que los de los niños de las escuelas urbanas. Y bueno, sobre todo también quiero agradecer a Maite, la presidenta de la Diputación, el trabajo de la Diputación de Zamora en el campo de la educación. Nosotros nos relacionamos con nueve diputaciones, así que conocemos bien el quién es quién, quién trabaja, quién no, quién está comprometido de verdad, etcétera. Y la verdad es que diciendo grados de compromiso con la escuela rural, el de Zamora es de los más altos. El convenio que tenemos con ellos, que ha mencionado la presidenta con la Diputación, para ayudar al arreglo de mejoras, reformas, sustituciones de las escuelas rurales, es ejemplar. Zamora fue la primera provincia que se puso en marcha. El grado de cumplimiento es el máximo, así que no solamente, o sea, que gestiona los recursos con una eficacia asombrosa, eficiente al máximo. Y además tienen un programa complementario de apoyo a la escuela rural, al margen de nosotros, digamos, lo cual demuestra el compromiso de la Diputación de Zamora por la educación de los niños y niñas en el medio rural en la provincia de Zamora. Y es totalmente agradecer. Además estamos colaborando con ellos en relación al nuevo conservatorio, que va a ser un conservatorio espectacular en la ciudad de Zamora. Como sabéis, también tendrá una parte de centro cívico. El conservatorio actual de Zamora pertenece a la Diputación. En tanto, si podamos disponer del conservatorio nuevo, esperamos poder tenerlo, en fin, no muy tarde, en unos años, dos, tres años, en tanto no consigamos tener el nuevo conservatorio, la presidenta de la Diputación ha negociado muy bien y muy duramente a favor de Zamora y eso ha hecho que nosotros, la consejería, pues, compensemos a la Diputación para temas educativos con una subida de la parte nuestra, de tal manera que la Diputación pone 120.000 euros al año, nosotros 150.000 euros al año y nos parece justo este año, porque el próximo será algo más, como compensación, digamos, de la ocupación del conservatorio y el dinero que va destinado a la escuela rural. O sea, que también nos encanta esa negociación tan dura que ha hecho la Diputación de Zamora. Y eso es un poco lo que quería deciros. Por lo demás, también deciros que el Instituto de Alcañices, la escuela, funciona estupendamente. Nosotros conocemos, es la primera que vengo, pero, en fin, tenemos todos los datos. Hay que decir que a veces tenemos la percepción de que el medio rural se viene a menos, etcétera, sin embargo, tenemos instituciones que funcionan ejemplarmente, ya que hicieron muchas ciudades y de fuera de la comunidad, sobre todo, tener el nivel educativo que tenemos aquí. O sea, es un instituto, colegios que están funcionando con toda la plena satisfacción, con enseñanza de idiomas serio, con un grado de convivencia excelente, con unos resultados escolares estupendos, con una atención a la diversidad ejemplar, con un clima sensacional. O sea, la educación en Castilla y León es una marca de calidad de Castilla y León. Tenemos nuestros productos de tierra de sabor y tenemos nuestros productos de tierra de saber y la educación es marca Castilla y León. Y la escuela rural es también destacable porque es muy dinámica, es muy innovadora, muchas veces marcada por la propia necesidad. Es un ejemplo. O sea, que no pensemos que en la escuela rural van a rebufo de lo que se hace en la escuela urbana, al revés. Muchas veces hay más dinamismo pedagógico, más creatividad, etc., en la escuela rural. Así que, desde ese punto de vista, estamos enhorabuena y quiero felicitar a la comunidad educativa de Alcañices. Gracias.